Y vamos a hablar a continuación del comercio palentino, que además está preparándose para lo que viene en fiestas, porque ya saben que las fiestas también tienen sus particularidades respecto al comercio, comenzando por la gran afluencia de visitantes de los que también pueden salir beneficiados los establecimientos palentinos. Y para hablar de la realidad, de la situación del comercio palentino y de las distintas campañas en las que trabajan a lo largo del año, tenemos con nosotros al presidente de EFECOPA, Fernando Tejelina. Muy buenas tardes, Fernando Lo Primero. Buenas tardes, Nacho. Bueno, el comercio en Palencia, siempre lo decimos, se aboga porque sea un comercio de cercanía, porque sea algo que marque la diferencia respecto a todo lo demás. El pequeño comercio de toda la vida que está ahí es su amigo y vecino, como se dice de Spiderman. Claro, el comercio físico tiene su gracia, su luz, sus escaparates, su empleo, y es por lo que abogamos no solo Palencia, a nivel de Castilla y León se está, o a nivel de España, se aboga mucho por eso. El comercio, además, contribuye a esa economía de cercanía, a la rueda de la economía en la que si yo gasto aquí, repercute en mi zona y por lo tanto es posible que mi primo, mi cuñado, mi amigo de toda la vida, encuentre por fin ese trabajo que está buscando y que no encontraba. Claro, el comercio a nivel de Castilla y León son, o somos, 142.000 empleos. 142.000 empleos es un sector estratégico dentro de la economía de Castilla y León, estratégico en luz. Dentro de cuatro días, cuando baje la luz del día y apaguemos los escaparates para eso de ahorrar, se va a quedar Palencia más triste que la puñeta. ¿No va a hacer adelantar el apagado que ahora está establecido a las 10? ¿Les va a tocar adelantarlo? Está establecido a las 10 el apagado, el encendido no está establecido, con lo cual, ¿se podría encender a las 10 y un minuto? Pues igual sí. Es matar moscas a cañonazos con lo de apagar el escaparate, ¿no? Pero bueno, el que manda, manda. ¿Cree que puede tener un impacto negativo a la hora, con el tiempo? Esto es algo que no se ve de un día para otro, ¿no? Pero que se pueda ver un impacto que pueda ser negativo y que pueda notarse en los bolsillos, en las cuentas de las tiendas. Claro, hay gente que sale fuera del horario de tienda, va a un escaparate, ve una camisa, ve un zapato, ve lo que vea. Igual el día siguiente viene en horario de tienda porque le ha gustado y viene a por él. Si está apagado, pues la gente no va a salir. Claro, yo estoy pensando precisamente que todavía falta un poco. No nos adelantemos, pero la Navidad es una época en la que precisamente todo lo que tiene que ver con la iluminación, pues parece que incita o invita, ¿no? Lógicamente, ahí está el alcalde de Vigo, que el hombre leyendo el decreto como le haya dado la gana, va a encender un poco más tarde, apagar un poco más tarde o un poco antes y tiene las luces de las ciudadanas. Pues quizás el turismo de luces ahí está y es un turismo de compras también. Claro, no sé si hasta qué punto Palencia puede convertirse en un destino turístico relacionado, vinculado con las compras. Lo que sí es verdad es que empiezan por dar servicio a la gente de la capital y de la provincia. Quiero decir que ya de por sí, podríamos decir, con la población de Palencia, podrían y deberían sobrevivir estos establecimientos siempre y cuando haya esa otra contraparte, ese compromiso de la ciudadanía para contribuir de alguna manera a la economía local. Claro, de hecho, el domingo estuve yo en Villán, un pueblecito acerca de Quintana, porque se daba un homenaje, o llámalo como quieras, al comercio rural. Dicho comercio, dices, claro, las grandes superficies, llámese el nombre que sea, no van a Villán, no van a Quintana, no van a Torquemada. ¿Quién va? El pequeño comerciante que encima va con la furgoneta en pandemia, tal cual, y ha estado yendo, ya me quedé asombrado. De hecho, le dije a la alcaldesa, digo, tenéis más comercio casi que en Palencia. Había peluquera, señora de no sé qué, había de todo. Dices, qué bien, porque si no, el medio rural moría. O sea, el medio rural moría 100%, lo que es comercio. Claro, y eso que se hace patente en muchísimas localidades de la provincia de Palencia, el temor es que sea cada vez más patente en la propia capital, que padecía hace tiempo que podía esquivar ciertas balas, pero hace tiempo que se ven cada vez más locales cerrados, incluso a lo largo de la calle mayor. Es que la España vaciada siempre parece que pensamos en el medio rural, pero ves Palencia capital, la pérdida de población, la pérdida de nacimientos, todo aboca a no tener unos datos muy halagüeños, muy buenos. Lógicamente, o lo revertimos, o se nos va a convertir esto en una ciudad un poco triste, igual. Había miedo cuando habría una gran superficie en la calle mayor por el daño que pudiera hacer a otros establecimientos, pero también se ha visto el daño cuando han cerrado. Claro, yo siempre he dicho que tener competencia, una tienda grande, una franquicia grande, un vamos a poner un Zara que es español, pues era un imán quizás de atracción. Portugal venían a Zara, digo por decir Zara, y igual compraban la tienda de al lado, y no compraban en Zara. O sea, al final la gente se movía. Ahora, ¿qué pasa? Estamos acostumbrando a la gente al cambio de hábitos de consumo, todo por internet. Vamos a ver, vete al Zara físico y cómpralo. No vayas solo a coger el paquete. O a devolverlo, que es también uno de los problemas que alegaban, ¿no? Claro, al final era un almacenillo de coge, deja, coge, deja. Chicos, y es que hacemos de psicólogos en la tienda, o sea, al final la gente te llega, te cuenta, te dice, y igual tú también le cuentas, le dices, entablas una relación que no tienes con la maquinita de internet. Esa es una de las virtudes, de las grandes diferenciaciones y de los beneficios que ofrece el comprar en pequeño comercio. No es el único, pero quizás es el más destacado o el más reconocido por la gente. Y la profesionalización que tiene el comercio. O sea, al final, yo soy muy desastre con la ropa. Entonces dices, ¿con un pantalón de estos qué me pondría? Pues no te pongas la camisa de yo qué sé. Entonces, eso te lo dice el pequeño comerciante. Vas a internet, a no sé qué, yo no compro, ¿eh? Y no te dice la maquinita, no, hombre, ¿pero qué está haciendo usted? No se ponga esa corbata que ya nos podemos poner por el tema de eficiencia energética, ¿no? Te lo dice el comercio tradicional. Estoy pensando, como hablaba de internet, se está también intentando potenciar que el comercio local, que los establecimientos palentinos estén también en ese gran escaparate que es internet, quizás para aprovechar también esa baza de la comodidad, ¿no? Que para mucha gente tiene el comprar internet, que a lo mejor no nos damos cuenta de que si ese día no estamos en casa, luego nos toca ir, vaya usted a saber cuándo, hasta no se sabe dónde a por ello y lo comido por lo servido. Pero bueno, quiero decir que también no sé hasta qué punto se están recibiendo ya los primeros beneficios, ¿no? Es un salto a lo digital, pero sí que se ha hablado de que una forma de modernizar y adaptarse a los tiempos podía ser el estar, ¿no? Yo, por ejemplo, la digitalización, en Castilla y León estamos intentando revertirla, porque, claro, hacer una página web, una tienda pequeña, es inviable mantenerla atractiva, mantenerla tal, todas las dudas que te pueden llegar por mail que las pueda responder en tiempo correcto. Estamos apostando por una digitalización presencial en tienda, bien con pantallas interactivas para eso de la corbata, la camisa y el pantalón, que te vistan y a su vez que esté el profesional allí. Bien por realidad aumentada, bien cualquier tema, pero dentro de tienda, que eso no lo va a tener nunca una plataforma de estas grandes. Claro, lo que hay que hacer es dar a conocer más eso, ¿no? Claro, que la gente entre en la tienda, lo que tenemos que hacer es que entre en la tienda y que verá que quizás no somos tan rancios, el comercio tradicional, no somos más caros, a veces hay que comparar con internet, es decir, esta playera me vale tanto... Se presupone que es más barato en internet y luego muchas veces no es así. Pues muchas veces no, muchas veces no. Yo el enano, el enano que se afeita, me acuerdo que una vez me dice, oye, es Fernan, necesito unas playeras, bueno, pues míralas y me dices lo que es y te las pago. No, es que en Palencia no hay, vamos a ver, no me fastidies que en Palencia no hay. No, no, yo he mirado todas las tiendas, no hay, pero en internet hay unas. Dígame, mira Dani, me niego a comprarlas en internet. A lo sumo vamos a Valladolid. Con todos los respetos, señores comerciantes, me tocó antes que ir a internet, ¿no? Las compramos en tienda física pequeña y según veníamos le digo, bueno, Dani, han sido mucho más caras, no me acuerdo, no sé. ¿Qué quiere decir? Que probablemente fuese en el mismo precio o menos. Digo, pues mira, probablemente a ese tendero comerciante, como le queramos llamar, no le has arreglado el mes ni muchísimo menos. Pero bueno, pues unas playeras que ha vendido. Bueno, como si tu padre vende una olmada, menos de una piedra. Grano a grano, no se hace granero, pero se ha ido al compañero. Pero bueno, efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que no comparan. Probablemente esas playeras las pudo haber en Palencia. Probablemente, pero vamos, es que tendríamos que haber ido a tortas por todas las tiendas para que viniese conmigo a ver las playeras que realmente estaban. Pero bueno, los chavales al final se creen que Internet es más barato, se creen que es más rápido y el kilómetro cero le tenemos las tiendas de barrio. Bueno, para eso se hacen distintas campañas también, ¿no? Se promueven campañas para quienes fidelizar a los que ya son habituales, ¿no? Y a los que todavía no lo son, pues demostrarles el buen hacer de nuestros establecimientos. Claro, las campañas como la que está ahora promovida por Diputación, al final es concienciar a la gente de las cifras, de cómo puede quedar la ciudad si se cierra. Entonces, bueno, que la gente vea hacia dónde podemos estar abocados. No esperar a como algún grupo grande, cerramos, ¡pum! nos asustamos. No, no hay que asustarse, hay que prever que no se cierre. Quizás, hombre, la varita mágica no la tenemos nadie, ¿no? Pero quizás tenemos que apuntar a que no se cierre. Aquí, en Saldaña, en Guardo, en todos los sitios, me refiero, porque nosotros al final abarcamos todo Valencia, desde arriba a arriba hasta abajo a abajo, ¿no? Que no se cierre, porque es una pena que vayas a una tienda, la típica que había antes en el medio rural, que había de todo. Esto dices, coño, una gran... Pues los submarinos, ¿no? Pero es que había cacerolas, había paelleras, y vas a un gran centro y dices, coño, me falta la paellera. Vas a la tienda pequeña de Pueblo, y es que tienen de todo. O sea, es un amasijo de cosas, lo que no encuentras ahí... Preparados para cualquier entrevista, directamente. Efectivamente, no lo encuentras en ningún sitio. Y para acabar, Fernando, ¿qué retos les queda, o qué está en manos de los propios comerciantes, de los propios establecimientos, para intentar revertir la situación, hacerse más atractivos? Pues, hombre, igual no perder el ánimo. Si hay que abrir por la tarde del sábado, al final son dos horas, que en el primer sábado que se abre no vamos a ganar montes y morenas, ni muchísimo menos, que la conciliación familiar la vamos a hacer, si no lo damos, no lo revertimos, la vamos a tener fija. O sea, vas a estar en casa con los niños, la suegra y quien fuera, ¿no? Haberte cogido otro tipo de trabajo. Tenemos que alegrar la ciudad. Y alegrarnos nosotros. O sea, al final no vendes. Bueno, pues vamos a ver qué hago para vender. Está un poco en manos de todo el mundo. Yo creo que si entre todos pusiéramos un, como decíamos antes, un poquito de nuestra parte, un granito de arena, seguro que algo mejoraba la situación. Y dejábamos de ver tanto local cerrado, que es lo que es tan sintomático. Da pena. Ojalá que se vaya revirtiendo poco a poco la situación. Fernando, muchas gracias por haber venido, por hablar con nosotros y por el trabajo que se hace desde FECOPA para intentar precisamente que el comercio palentino aguante ahí el tirón. Gracias a vosotros por el trato que nos dais al comercio.